¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social, las resolvemos en Simple. La Pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a En Simple, la Pizarra de Pizarro. Como siempre, aquí en Agricultura 92.1, como todos los días domingo a esta hora. No se les olvide que este programa tiene estreno los días lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Hoy tenemos una invitada realmente increíble que no se pueden perder. Pero antes, por supuesto, como lo hacemos todas las mañanas, saludamos al dueño de la Pizarra, don Pedro Pizarro Cañas. ¿Cómo está? Buenos días. Como siempre, lo veo elegantemente vestido. Muchas gracias, Eugenio. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están acompañando, como todas las semanas, que nos están dando una tremenda sintonía. Y eso nos motiva a poder seguir conversando estos interesantes temas. No puedo comenzar el programa sin antes enviar un gran abrazo a todas las personas que lo han pasado mal con los Frentes de Mal Tiempo, que han sufrido la lamentable inundación de sus casas, que han perdido cosas materiales, personas que han visto afectadas su salud. Y ojalá que la ayuda de la autoridad llegue pronto. Desde aquí, un tremendo abrazo les mandamos. Y esperamos que una pronta recuperación de todos los daños que los Frentes de Mal Tiempo nos han traído estos últimos días. Y dicho eso, también quiero presentar a la invitada que nos acompaña hoy. Ella es economista. Ella está como presidenta de la Asociación de AFP hace algunos meses atrás. Paulina Yasiji, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por invitarme, Pedro. Estamos bien, efectivamente preocupados por lo que decías tú, las inundaciones y lo que ha traído los Frentes de Mal Tiempo. Pero por suerte ya esto se ha ido calmando. Así que estamos bien. Sí, pero parece que los Frentes van a seguir así. Lo que dicen ahí los expertos es que va a haber que acostumbrarse y eso requiere cambio en infraestructura y amoldarse para que este tipo de situaciones no se nos vayan repitiendo hacia adelante. ¿Cuántos meses lleva ya de presidenta de la Asociación de AFP? Ya casi seis meses. Medio año. ¿Se ha hecho largo? ¿Se ha hecho corto? No, se ha hecho como debe ser. Las sensaciones, se han hecho muchas cosas. No sé si largo o corto. Pero hemos hecho muchas cosas. Ha sido muy desafiante. Lo he tomado con mucha responsabilidad. No hemos parado de trabajar. Pero ha estado interesante, gratificante y queda mucho por delante todavía. Sí, bueno. De hecho, te tocó una época bien álgida, con harta discusión, plena reforma. Entonces, claramente eso hace que la actividad, imagino, ha sido bien desafiante en eso. Bueno, y entrando en materia, ¿cómo han visto la discusión de la reforma previsional? O sea, creo que buscando puntos de coincidencia, creo que hace muchos años Chile requiere una reforma, una reforma previsional importante para poder mejorar las pensiones. Y no se ha logrado por diversos motivos. ¿Cómo han visto la discusión de la actual reforma? Sí, yo ahí hago la distinción. Es verdad que hemos tenido distintas instancias de discusión con el gobierno de Bachelet, el gobierno de Piñera. Pero sí ha habido reforma. La reforma, o cambios importantes, ¿cierto? Un cambio importante fue el incremento del pilar solidario en 2019 y la creación de la PGU en 2022. Son grandes, grandísimas reformas. Y aquí, para aclararlo a todos los que nos están viendo, Chile ya tiene un sistema mixto. Tiene tres pilares. El primer pilar es el que nos hemos referido, que es el pilar solidario, que requiere solidaridad para proveer de pensión a las personas que no se la pueden financiar solo o para poder complementar pensiones que son bajas. Y ese pilar solidario se ha ido reforzando con los años. Y la creación de la PGU es muy importante, porque además no solamente se incrementa el monto, se incrementa el universo. Y después está el segundo pilar, que es el contributivo obligatorio. Y el tercer pilar, que es el voluntario. Y la reforma y los cambios que hemos estado al debe como país han sido sobre todo en el segundo pilar. Porque tenemos hoy día parámetros y tenemos una estructura que se creó en los años 80 y que hoy día ya merece alguna actualización. ¿Y por qué no se ha podido hacer? Por diferentes discusiones que al final lo que ocurre acá en temas de pensiones y ocurre también en distintas materias, se empiezan a confundir los temas técnicos con los temas políticos y ideológicos. A veces es inevitable, pero tenemos que tener la claridad de poder distinguirlo. Hoy día hay un consenso muy importante de subir la tasa de cotización. Y lo sabemos de todas las discusiones que hemos tenido en la Comisión Marcel, que fue hace muchos años, en la Comisión Bravo, que fue hace 2014-2015. Hemos venido hablando de las distintas mejores que hay que hacer, sobre todo en los parámetros. Los parámetros, para que todos entiendan, estamos hablando principalmente de la tasa de cotización. Hoy día cotizamos 10%. El promedio de la CD es algo más de 18%. O sea, hay que subir la tasa de cotización. Se ha recomendado en múltiples veces y no hemos quedado entrampados en distintas discusiones y no se ha hecho. Por lo tanto, el segundo pilar no ha podido pagar buenas pensiones porque estamos ahorrando poco. No se ha podido hacer también porque los otros parámetros, la jubilación, es un tema muy difícil de tocar, pero que muchos países, sobre todo en Europa, lo han enfrentado. Y en algún punto va a tener que enfrentarlo. Y otros aspectos, lógicamente, tienen que ver más con el mercado laboral, porque al final la pensión, lo que tú recibes de pensión, va a ser el reflejo de lo que pasó en el mercado laboral. Y en el mercado laboral hoy día tenemos que 6.600.000 personas, 6.600.000 de personas cotizan, pero tenemos por lo menos 2.500.000 de personas que reciben ingresos o tienen algún tipo de trabajo y no cotizan. Sí. Yo recuerdo cuando fueron invitados a la Comisión de Trabajo de la Cámara que tenían un documento en el cual había como una visión, como unas propuestas. Entonces, ahí quiero destacar eso, porque muchas veces se señalaba de que las administradores de fondos de pensiones como que se oponían a los cambios, pero que no hacían propuestas. Entonces, creo que ahí es destacable señalar de que las propuestas están. Y quería ir revisando contigo de qué se tratan las propuestas que hay, porque es un documento que primero ve cuáles son los puntos por los cuales no tenemos las pensiones que nos gustaría tener. Y luego avanza en qué es lo que se debiese ir modificando. Entonces, si vamos revisando el contenido de esta hoja de rutas que fue generada, ¿esta hoja de rutas ustedes se la entregaron a los parlamentarios o las fueron a exponer nomás ese día? Las dos cosas. Uno la expone y se entrega y también está subida a la página web de la asociación de AFP y se ha ido distribuyendo. Ahora, esto es importante aclarar. La asociación de AFP y las distintas AFP han ido haciendo propuestas a lo largo de los años. Algunas se han publicitado más, otras se han publicitado menos. El año pasado, en mayo del 2022, los diálogos sociales en torno al tema de pensiones fueron a presentar las AFP, yo no estaba en ese momento, pero fueron en ese momento los gerentes generales y el presidente del momento a presentar propuestas. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tienes la creación de la PGU y te cambia muchísimo el panorama de pensiones, te pone un piso y te cambia gran parte de lo que está ocurriendo, sobre todo con las personas con menores ingresos, hay que volver a hacer un diagnóstico. Y eso se puede hacer rápido o se puede hacer más lento y más pensado. Entonces, cuando yo llego el 1 de marzo a la asociación de AFP, el trabajo es recopilar todo lo que hemos propuesto y ver cuáles de esas cosas hay que revisar a la luz de esta PGU. Entonces, este documento se fue discutiendo durante este año, pero las raíces están hace mucho tiempo y se han propuesto en distintas instancias. Ahora, nos citaron el 1 de agosto, o sea, en realidad nos citaron un día antes, el lunes, el martes fuimos a la Comisión de Trabajo. Nosotros habíamos dicho en distintas instancias que si nos invitaban íbamos a ir, por supuesto. O sea, queremos ser parte del debate. Nosotros tenemos todo este bagaje técnico que queremos contar y creímos que lo principal era partir, y creo que siempre debiera ser así, ¿cierto? Cuando uno tiene un problema y cuando uno quiere hacer una política pública, uno tiene que partir por identificar muy bien cuál es el problema. ¿Y cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas que ustedes identifican de por qué tenemos hoy día pensiones del nivel existente? ¿A dónde hay que poner el foco? Lo primero, hablemos al tiro de las causas del problema, pero hablemos del problema propiamente tal. El problema es que hoy día hablamos de que tenemos en Chile bajas pensiones. Y efectivamente, cuando vamos a mirar la distribución de todas las personas que se están pensionando, uno puede tomar una muestra de 2015 hasta ahora, los últimos años en general, uno puede tomar distintas muestras, pero lo que uno llega es que para las personas que cotizaron 30 o más años, o sea, es decir, que partieron cotizando en los años 80 y se están jubilando a estas alturas, lo que uno ve es que para los que lograron cotizar esa cantidad de años, 40 años algunos, tienen tasas de reemplazo, es decir, tienen una pensión relativa a su salario de en torno a 60 o 70%. Está dentro de un parámetro más bien internacional. Exacto, pero déjame aclarar cuál es el salario, porque también la pregunta es cuál es el sueldo que tú tomas como referencia. El último que resiste el último mes, el promedio de los últimos 12 meses, el promedio de los últimos 10 años, no hay un consenso. Eso es muy importante porque uno puede medir la tasa de reemplazo de muchas formas. Pero uno dice, mira, yo voy a ver esto, digo, claro, las personas que tienen 30 años de cotización, 35 o 40, tienen buenas pensiones. ¿Y qué pasa con el resto? Más o menos, más o menos, estamos hoy día en números de 25% del universo, aproximadamente tienen 30 años de cotizaciones o más. Y todo el resto de las personas tienen cotizaciones más abajo, menos años de cotización. Por lo tanto, tienen pensiones más bajas, autofinanciadas más bajas, sobre todo mujeres. Sí, porque ahí hay una cifra importante, que es como el promedio de años cotizados que están teniendo hombres y mujeres hoy al día que se van a pensionar. Si mal no recuerdo, los hombres estaban como en 20, y las mujeres eran como 14, 16, por ahí. Exacto, 15 años de hoy día. Entonces, imagínate, el hombre empieza a trabajar más o menos a los 25 años y por ley jubila a los 65, son 40 años. La mujer también más o menos a los 25 y jubila según la ley a los 60. Entonces, tienes 40 años o 35 años en el caso de las mujeres que cubrir, o sea, que trabajar, digamos, y que cubrir con cotizaciones, digamos, para después cubrir tu jubilación. Y las mujeres están cotizando en promedio 15 años de esos 35 y los hombres hoy día más o menos 22 de estos 40. O sea, tenemos como a menos un 50% de densidad, que se llama densidad, el contrario en la laguna. O sea, tengo grandes lagunas previsionales. Y eso genera que finalmente tu pensión autofinanciada, la que tú financias con este ahorro individual, no te dé la tasa de reemplazo. Además, súmala a esto, otros temas, otros problemas, que además que cotizas pocos años, que la tasa de cotización de 10% debiera ser más alta, que lo dijimos antes, y también los retiros, que generaron una salida de los ahorros de más o menos 51.000 millones de dólares del sistema. Ya, o sea, tenemos una causa, que es el tema de la falta de densidad, que son las lagunas previsionales. Me imagino otras causas que ya conocemos. Como es reflejo del mercado laboral, tenemos remuneraciones bajas, lo que también hace que la pensión del día de mañana también sea baja. Y tenemos el problema de la informalidad, que hay personas que sí están trabajando, pero que no están cotizando. Entonces, eso también te genera. ¿El proyecto en discusión, ¿se hace cargo de estas temáticas, que son las que uno podría identificar como causantes de las pensiones? Poco. A ver, porque cuando hablamos de lagunas, estamos hablando principalmente del tema de la informalidad laboral. Y aquí hay que ser súper claros. Hoy día tenemos aproximadamente 2 millones y medio de personas que no cotizan para su sistema de seguridad social, y no solamente afecta su pensión. Afecta la salud, afecta el seguro de santía, y afecta muchas otras cosas. O sea, el no tener un trabajo formal implica que puede ser un trabajo precario, que trabaje muchas más horas, hace las 40 o 45 horas, 40 que debieran ser en el futuro. No tienes crecimiento en tu ingreso, y además estás desprotegido. O sea, no tienes seguridad social. Entonces, cuando vemos que tenemos un problema de mercado laboral, y estamos discutiendo pensiones como cosas completamente separadas, estamos cometiendo un error. Y la reforma efectivamente no se hace cargo de eso. Ahora, la reforma, los seis puntos que se habían discutido en el proyecto de ley original, a lo que hemos ido evolucionando esa discusión, lo que se ha planteado, y no lo planteamos solamente desde la asociación de FP, o desde las FP, lo plantean también distintos economistas y técnicos, es que esos seis puntos debieran ir a la cuenta individual. Y esto implica que sí debe haber solidaridad. Lo que pasa es que la solidaridad debe estar financiada con impuestos generales, o con otras formas de ingresos, y no con la tasa de cotización. Porque, ¿qué pasa? Esa solidaridad empieza a depender del mismo problema que tiene el segundo pilar, que es las bajas cotizaciones de las personas. Entonces, tú lo financias con una cotización que termina siendo inestable, y además que por los temas de demografía, es decir, que nos estamos envejeciendo, esto es un reparto que no es sostenible. Además, déjame agregar una cosita más, un dato muy importante. Cuando se creó el sistema en el año 81, las expectativas de vida al nacer y al jubilarse, porque todo el mundo piensa en nacer, eso es otro número, pero ambas dos han subido 10 años más, es decir, desde el año 81 hasta hoy, en la última tabla de mortalidad, que todo esto no calcula las AFP, la calcula el regulador, en esta tabla de mortalidad estamos viviendo, cuando tú te jubilas, el hombre 10 años más y la mujer 11 años más. Solamente por ese efecto, solamente por ese efecto, por vivir más años, y tienes que con el mismo ahorro financiar más años, tu pensión es 35% más baja. Claro, y eso es que los parámetros no los hemos ajustado en los últimos 40 años. Hablábamos recién del tema de la solidaridad, y no puedo dejar de preguntar, porque hoy en día cuando uno habla de financiarlo con gasto estatal, la respuesta que uno recibe de parte del gobierno es perfecto, entonces aprueben la reforma tributaria. Y aquí le pregunto más al economista, ¿es necesaria una reforma tributaria para financiar la solidaridad en materia de pensiones, o se puede financiar por otras vías? Mira, cuando uno habla de reforma tributaria, es muy importante entender para qué se van a hacer esos ingresos. O sea, una reforma tributaria tiene que tener el destino de esos fondos, tienen que estar prediseñados para poder entender el objetivo de la reforma tributaria. Entonces, hacer una reforma tributaria por sí no va a tener el apoyo que necesita. Entonces, cuando decimos, mira, hay que hacer una reforma tributaria para financiar pensiones, puede ser. Hoy día, el porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, de lo que tenemos como producto todos los años en Chile, de lo que se estaba aportando hace unos años atrás, cinco años atrás, al pilar solidario, era de 0,6% del PIB. Hoy día es casi dos, o en torno a dos. O sea, se ha multiplicado por tres en los últimos cinco años. Pero aún así, si uno lo compara con otros países, ese 2% todavía podría considerarse bajo. Ahora, ¿cuánto más puede crecer eso? O sea, si subimos la PGU de 200 a 250, o como en la hoja de ruta 555 que presentamos frente a Congreso, podría ser alguna PGU objetivo. Tengo piso y techo. Y la hago crecer, uno dice, ya, pero eso requiere ingresos. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí obviamente es labor de, sobre todo, digamos, Hacienda, de tener un proyecto que logre financiar. Ahora, hay otras formas. No solamente tiene que ser siempre subir impuestos. Hay distintas formas. Principalmente el crecimiento del país. O sea, el crecimiento. Pueden haber resignaciones. Y hay muchos otros esfuerzos que se pueden hacer, no solamente subiendo impuestos. Pero volviendo al tema. Muchas de las propuestas que están en este documento, la hoja de ruta 555, se hace cargo de reforzar el segundo pilar para que justamente el primer pilar no se lleve toda la carga. Entonces, aquí, es muy importante ser súper claro. Pero los tres pilares, el primero, el solidario, el segundo, el contributivo y el tercero, el voluntario, trabajan en conjunto para financiar la pensión. Exactamente. Si reforzamos al segundo, el gasto fiscal y el esfuerzo fiscal no va a ser tan fuerte como el que queremos o tenemos temor. Perfecto. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, pero te voy a dejar plantear la pregunta para cuando volvamos. ¿Cuáles son los cinco principios del sistema previsional que se contemplan en el documento, en la hoja de ruta 555? Pero antes, con Eugenio, nos vamos a unas importantes recomendaciones para usted. Exactamente, Pedro. Déjame contarte que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo Plan Vital Socios de por Vida y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la Mutualidad Líder del País Asociación Chilena de Seguridad Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl Y para los que buscan vivir con la salud impecable en Los Héroes cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl Los Héroes vivir con ganas y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV donde podrás encontrar programas exclusivos ya lo sabes pincha la campanita déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros la pausa breve al regreso seguimos con Paulina Yacigi la Presidenta de la Asociación de las AFP con Pedro Pizarro el dueño de la pizarra pausa y ya se Si hay algo que necesitas es confianza confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas y confianza para apoyarte en un socio de por vida por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro porque contamos con el respaldo de Generali la principal aseguradora de Europa cuenta dos con la menor comisión del mercado y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados Cámbiate ahora a AFP Plan Vital AFP Plan Vital Socios de Por Vida Estamos de vuelta y ahí hemos dejado planteada la pregunta Paulina dentro del documento la hoja de ruta 555 que se encuentra en la página de la asociación así que ahí lo puede ver cualquier persona que nos esté acompañando hasta ahora se plantean los cinco principios que debe tener el sistema previsional y el primero de los principios que uno ve es que el ahorro individual debe estar completamente respaldado por inversiones comprobables es decir esto es totalmente contrario a la idea de estas cuentas nacionales o esto vale porque nos han querido plantear dentro de la reforma ¿cuál es la importancia que tiene que los ahorros estén con inversiones que sean comprobables y no sea un documento de yo sé que te debo? Sí es muy importante ahora antes de entrar a ese detalle déjame hacer un poquito la mirada más arriba el documento el documento de hoja de ruta 555 podría haber sido 10-10-10 o 20-20-20 uno podría siempre tener muchos principios acá la idea era acotarlo a los principales ahora hay principios también de la OIT que presenta principios de la seguridad social hay distintos principios esto en el fondo no intentaba crear la rueda llamándolo así en temas de principios de pensiones pero creímos nosotros que en el contexto del debate que se ha dado en los últimos años en Chile estos eran los principios que teníamos que reforzar y también muchos de ellos así como también están las experiencias en las lecciones de la experiencia internacional muchos de ellos vienen de distintas conversaciones o lecciones que hemos ido rescatando además de algunos de los dueños de las AFP que son internacionales sino que también con economistas que trabajan en pensiones en el mundo el primero es que el pilar contributivo debe estar 100% financiado o respaldado por activos comprobables o inversiones comprobables que en inglés se llama fácil fully funded es decir completamente financiado ok es que eso te da el respaldo de que la inversión y por lo tanto el dinero o los fondos van a estar en el momento en que sean necesarios ¿ya? cuando tú haces una cuenta nacional o tú haces un registro al final lo que empiezas a generar es una deuda con el pensionado ¿cierto? muchos países cuando tú tienes sobre todo sistemas de reparto se llaman beneficios definidos ¿qué significa eso? que yo te defino el beneficio exante y te lo podría dependiendo del país ajustar automáticamente claramente que ajustar automáticamente a la baja no es muy popular y es muy difícil de hacer entonces cuando tú tienes las inversiones de las personas de los trabajadores invertidas y hoy día en Chile la ley es muy clara en eso las AFPs tienen la responsabilidad bajo el DL 3500 de invertir responsablemente con seguridad para rentar y perder el objetivo que sea para la pensión ok perfecto y eso entonces y eso hoy día se cumple y de hecho si no se cumpliera por ejemplo los retiros el 10% no se podrían haber pagado porque la plata estaba ahí a diferencia de una cuenta nacional que no te habría podido caminar y además vuelven a crecer aquí efectivamente hay periodos de retorno negativo los mercados financieros han tenido unos 2 o 3 años y localmente también con los retiros un gran impacto en los mercados financieros pero luego vuelve a crecer si no nos olvidemos un número que nosotros siempre reforzamos porque no todo el mundo lo sabe es que de cada 1000 pesos hoy día que se paga de una pensión 750 pesos más o menos son retornos acumulados los 250 son los que puso el trabajador y el resto son gracias a las inversiones es un número seguro importante tenerlo presente para claro siempre la noticia es cuando baja pero uno sabe que a mediano o largo plazo en algún momento se recupera y sube y llegamos a cifras como la que está señalando recién que tres cuartas parte de la pensión es rentabilidad y un cuarto es ahorro ahora otro que bueno ha sido el foco en la discusión son de propiedad de los trabajadores las cotizaciones y todas y esto cuando empiezan a decir no es que esto es de cargo del trabajador está de cargo del empleador al final viene del trabajo de la misma persona eso ha sido como el gran nudo en la discusión hoy día ¿o no? es que claro lo que pasa es que volvemos a lo mismo idealmente creo que nadie te podría discutir que un trabajador debe ser recompensado ¿cierto? de cualquier espectro político uno sabe que cuando uno trabaja quiere ser recompensado y esta recompensa es tu sueldo tu salario hoy pero además lo que tú ahorras para tu pensión ahora ¿qué pasa? cuando hay necesidades de financiar solidaridad porque nuevamente dentro de aquí tú lo ves en los principios debe haber solidaridad lo que pasa es que tiene que haber solidaridad financiada con otros medios ¿por qué? porque cuando tú no lo haces financiado con el aporte del trabajador finalmente si es que esto pasa a un fondo común tú no lo sientes de propiedad y hay bastantes estudios y hay uno del Banco Central de hace unos pocos años en que se demuestra que también se empieza a generar una desafección con el sistema al tú poner un peso digamos al trabajar y ahorrar pero no sentir que es tuyo y eso incluso podría afectar a una mayor informalidad si ese estudio según recuerdo desde el año 2017 estaba Mario Marcel de presidente del Banco Central en esa época así es el mismo que tenemos de ministro de Hacienda hoy día pero que dice algo distinto respecto al punto así que a veces lo puedo decir mira otro de los temas que también ha sido la discusión es quién administra mi fondo y ahí otro de los principios que se ve es que haya libertad de elegir quiénes son ahora eso quiere decir que se puede aumentar la oferta de quienes están administrando estos recursos y ese aumento de oferta podría llegar a incluir la idea que planteó en su momento la presidenta Bachelet que era el tema de la FP estatal que compita en igualdad de condiciones con las otras si aquí y eso y eso nos han preguntado bastante y al final a ver si tú tienes más competencia en cualquier industria es muy positivo ya y aquí es que cada empresa o entidad que se enfrenta a esta mayor competencia va a tener razones para buscar cómo ser mejor ya y eso es muy importante y es muy importante desde el punto de vista del afiliado el poder elegir hoy día y esto también lo aclaro porque no todos lo saben hoy día hay siete FPs de las siete FPs seis están bajo la asociación de FP que represento de estas siete FPs hoy día compiten y hoy día no hay ningún impedimento y no hay barreras de entrada para que entren nuevas AFPs puede ser estatal puede ser privada y no hay barreras cuando dicen que las AFPs ponen barreras eso no es así hoy día no hay barreras hoy día hay que poner un mínimo punto de encaje y hay que obviamente constituir más encaje que es más capital que es la seguridad cierto que te dan este uno por ciento de los fondos entonces tú tienes más fondos o se mueve personas o afiliados a tu AFP nueva vas a tener que poner más capital ese podría ser una barrera de entrada pero el resto no son barreras de entrada y han entrado AFPs nuevas AFP 1 entró hace unos años AFP modelo entró hace un poco más de años entra en nuevas AFPs claro y eso también ha ayudado el proceso este de la asignación de los nuevos cotizantes que te va generando un mercado durante un tiempo para el ingreso de nuevas AFPs y yo recuerdo también que hubo más antes esto que se dice hay algunas que dejaron de existir también desde el año 80 hasta ahora por diversas razones o sea hay entrada y hay salida dentro de las administradoras muchas industrias en muchas industrias tú ves que hay consolidación tienen las más fuertes las más débiles algunas que se fueron fusionando con otras o entraron propiedades de capitales extranjeros pero aquí lo importante es no hay barrera de entrada y probablemente las barreras de entrada que tenemos hoy día principalmente es la incertidumbre que hay son AFPs la industria altamente regulada lo cual hace muy complejo pensar en cierto entro o no entro a esta industria y lo otro es hoy día tenemos que considerar que la incertidumbre política que hay y esta amenaza de terminar completamente con la industria con casi 8.000 empleados hace difícil que alguien quiera entrar por ahora y lo que nosotros esperamos es que esta discusión se calme que podamos tener unos cambios en el sistema de pensiones que genere que nuestro pilar primero, segundo y tercero se refuercen y si eso genera mayor competencia muy bienvenido que sea perfecto bueno y el último principio que se ve en el documento es de que las pensiones deben tener un solo fin entonces ahí yo me imagino que han habido realmente discusiones del autopréstamo han habido discusiones de destinar parte de los recursos para la compra de la primera vivienda sobre todo hoy en día que uno ve que los pies han subido que la vivienda y que hace que poder tener la primera vivienda es un sueño que se va alejando para muchas personas eso iría contrario a la finalidad que es el ahorro para lo que es pensiones el día de mañana si este punto este punto es importante ponerlo la inversión de los ahorros debe tener un solo fin que es mejorar pensiones porque como está hoy día son casi 200 mil millones de dólares es muchísimo cierto dos tercios del del PIB es una cantidad de de ahorros muy grande que es esencial para el país ya y efectivamente a veces dicen oye ¿sabes qué? podrían financiar esto podrían financiar esto otro y sí si es que el perfil riesgo retorno es decir si para el afiliado el invertir en eso le va a generar una mayor pensión bajo un riesgo relativamente razonable entonces sí pero no se puede estar financiando porque esto no es una decisión que tome el AFP por sí solo si esto es para el beneficio del afiliado hoy día pensionado en el futuro y además altamente regulado por la ley entonces hay muchas cosas que no se pueden hacer que requieren cambios de ley y que obviamente una de las cosas que nosotros hemos estado empujando es ir modificando y modernizando el régimen de inversiones porque cada punto de extra de retorno si uno rentara un 1% más anualmente implicaría un 25% más de tensión ¿ya? entonces es muy importante y nosotros siempre estamos revisando el régimen de inversiones pero esto es completamente bajo normativo o bajo ley perfecto ahora visto los principios nos encontramos con recomendaciones de los expertos que creo que es importante escuchar a los expertos de lo que hablábamos al comienzo de pronto la discusión se ha centrado más en una discusión política y no técnica y esto debe tener un perfil mucho más técnico en la discusión y ahí aparecen cinco recomendaciones y son expertos en recomendaciones internacionales que vienen ahí entonces vayámoslas repasando primero asegurar la sustentabilidad del sistema creo que es algo que poca gente lo va a discutir o sea obviamente uno pretende que el sistema de pensiones vaya pagando pensiones hoy pero para el día de mañana también haya y eso lo hace totalmente incompatible con el sistema de reparto o sea hay alguna parte del mundo donde hoy día funciona el reparto y lo haga sustentable si el reparto expliquemos el reparto porque no todos lo entienden el reparto es repartir ¿y qué reparto? voy a repartir los aportes de las personas que están trabajando hoy día entonces normalmente se habla de los más jóvenes claro de todos los que tengan más o menos más o menos entre 25 y 65 años que es más o menos la edad normalmente en la cual se trabaja obviamente la población en edad de trabajar tiene otras medidas pero entre 25 y 65 para los hombres por ley y el reparto lo que haces tú cotizas lo pones en un fondo y de ahí de ese fondo se pagan las pensiones para las personas que estén pensionando desde este año en adelante y desde los años anteriores que siguen pensionados entonces este reparto hace 100 años atrás o hace unos años atrás cuando se diseña hacía sentido que ha ido pasando que la pirámide poblacional es decir la composición entre las etapas más jóvenes o de las edades más jóvenes a los de mayores edad se ha ido dando vuelta es decir tenemos cada vez menos jóvenes por personas que son mayores y que están jubiladas entonces lo que empieza a pasar es que a esta imaginémonos la figura de como una piscina ¿cierto? donde entra un flujo de agua y sale otro flujo de agua en la medida que entre el mismo flujo y salga el mismo flujo hasta ahí podríamos llamarlo equilibrio ¿qué pasa? que en realidad eso por un lado afecta los ahorros del país porque no alcanzas a ahorrar y lo otro que te empieza a pasar que esta pirámide poblacional a la medida que se da vuelta tienes menos jóvenes y tienes más pensionados y por lo tanto no alcanzas a ser sostenible entonces cuando tú me preguntas perdona si hay sistemas de reparto que se sostengan cada vez todos se han dado cuenta de que no y esos sistemas de reparto en el mundo se han ido complementando con sistemas de capitalización individual y se han ido también modificando los parámetros que hablamos al principio entonces el beneficio definido te lo voy a tener que reajustar por un poco menos vas a tener que trabajar más años porque tengo un sistema de reparto que no da perfecto y eso y mientras que el sistema que tenemos actualmente si es sustentable en el tiempo porque al final son los ahorros de cada uno que se están acumulando para la atención tiene un ciclo virtuoso para el país hoy día en Chile no hay ningún otro tipo de ahorro que no sea este ahorro que es obligatorio pero que es de tu cotización individual y como decía antes este ahorro que se genera el individual se va sumando y se genera el ahorro nacional este ahorro nacional invierte digamos ayuda a financiar también la inversión nacional y también ayudar a financiar la banca para que la banca financie otros proyectos pero también al fisco hoy día hay una importante porción que está destinada a comprar los bonos de tesorería y los programas sociales que realiza hoy día el sistema público con el Estado está gran parte financiado por el dinero que viene desde las pensiones interesante ese dato y eso permite ver en el día a día de todos nosotros en que están también invertidos los recursos a través de los bonos estatales la segunda recomendación que se ve es algo que yo lo veo difícil de lograr el tema es de aislar el sistema de pensiones de los ciclos políticos y lo vimos también con el tema de los retiros lo vimos con una serie de aspectos en que la política va influyendo en el sistema ahora ¿cómo lo logras hacer? Con instituciones robustas en los distintos países en que uno ve que hay sistemas donde hay el ente público digamos hay participación estatal en las pensiones hay murallas china hay una división importante hay institucionalidad aquí nosotros siempre hablamos del banco central como una entidad muy sana y con las instituciones muy fuertes y de esta autonomía del banco central que se ha conservado y que claramente el año pasado en la discusión constituyente tuvimos temor de que no siguiera existiendo lo mismo hay que hacer en pensiones siempre y en este caso el hecho de que las AFP tengan afiliados los afiliados también son parte además del regulador y de la ley son parte de los que nos están diciendo qué cosas hacemos bien y qué cosas hacemos mal esto se va convirtiendo cada vez en un sistema más virtuoso ya perfecto el tema ahí hay que robusto y hoy en día eso es suficientemente robusto o la experiencia de los retiros nos muestran de que esa robustez de repente se pierde a ver el sistema robusto el sistema robusto en el sentido de que se han invertido los ahorros en que han crecido en que se han cuidado y aquí dicho por las mismas autoridades no se ha perdido nunca un peso en las distintas comisiones Marcelo y Bravo el reconocimiento de cómo han trabajado las AFP ha sido bastante positivo y es en las distintas revisiones que se han hecho en las distintas instancias es robusto pero hay que fortalecerlo la verdad es que nosotros tenemos un sistema de pensiones que tiene estos tres pilares que comentábamos al principio el solidario el contributivo y el voluntario que si tú vas a mirar distintos sistemas del mundo que no hay uno perfecto pero claramente hay unos mejores que otros y se mide lo mejor o lo más malo según distintas formas de mirarlo la transparencia gobierno corporativo y el nivel de pensión que paga perfecto en Chile nos sacamos una muy buena nota en las tres pero principalmente en transparencia y gobierno corporativo pero efectivamente con las razones que comentamos al principio que las pensiones han dado tasa de reemplazo más baja hemos ido bajando la nota pero es un sistema que cuando uno va a mirar Dinamarca o distintos países que tienen sistemas de pensiones mirados en el mundo Chile tiene uno que si los logramos mejorar podría llegar a ser al nivel de eso ahora ojo eso implica también mejoras en nuestro mercado laboral y si no nos hacemos cargo de la informalidad no logramos tener buenas pensiones a la larga un gran tema de informalidad vamos a volver con ese punto después de unos importantes consejos que nos tiene que dar Eugenio por supuesto Pedro Pizarro déjame contarte que la confianza se construye con hechos y en plan vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados obteniendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas cámbiate hoy mismo plan vital socios de por vida y suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país asociación chilena de seguridad nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias conoce más en el www.h.cl y para los que les gusta vivir disfrutando la vida en Los Héroes siempre cuentas con panoramas como entradas al cine a solo 2,490 pesos parques recreacionales talleres y mucho más conoce todos los beneficios que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl Los Héroes vivir con ganas así como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV donde podrás encontrar programas exclusivos ya lo sabes pincha la campanita déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros estamos en simple la pizarra de Pizarro en Agricultura con nuestra invitada Paulina Yacigi la presidenta de la asociación de las AFP estoy con Pedro Pizarro el dueño de la pizarra la pausa breve y ya volvemos en la 92.1 si hay algo que necesitas es confianza confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas y confianza para apoyarte en un socio de por vida por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro porque contamos con el respaldo de Generali la principal aseguradora de Europa cuenta dos con la menor comisión del mercado y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados cámbiate ahora a AFP Plan Vital AFP Plan Vital Socios de Por Vida Así es Eugenio estamos de vuelta hemos tenido una interesantísima conversación con Paulina respecto de este documento de la hoja de ruta 555 que hemos ido viendo los principales aspectos si alguien quiere ver más el detalle ¿dónde lo encuentra Paulina? En la página de la asociación de AFP ¿Cuál es? ¿Es www? ¿Cuánto? Es aafp.cl Perfecto ya Y bueno hemos tratado de ir difundiendo estas propuestas en diferentes instancias Así es Acá mira hemos hablado de los principios hemos hablado de las lecciones de la experiencia internacional pero hablemos de las mejoras porque aquí lo más importante es siempre que nos preguntan bueno ¿qué proponen? A eso quería ir ¿Ya? ¿Cómo lo? Ya porque tenemos claro un diagnóstico que hay que hacer pero ¿qué le incorporamos hoy día? ¿Qué hacemos para tener mejores pensiones? ¿Cuáles son las cinco propuestas que vienen acá? Ya aquí las propuestas no podían ser distintas o no podían disociarse del diagnóstico principal Yo cuando quiero hacer política pública para hacer una mejora en el país identifico el problema identifico las causas del problema Habiendo hecho eso la solución cabe cajón digamos así Entonces claramente hay discusiones en ciertos aspectos de cómo mejorar algunas cosas pero si detectamos que la tasa de cotización es baja entonces hay que subir la tasa de cotización Esa es una de las primeras cosas que nosotros planteamos El 10% es bajo y debiera ser más ¿Cuánto más? Esa es una discusión que hay que reevaluar a la luz de la PGU Nosotros lo que proponemos en el documento es que la tasa de cotización sea más alta para no entrar si es 4, 6 o 8 decimos más alta pero claramente si hay consenso hoy día en que pueden ser 6 puntos y los empleadores dicen si vamos con 6 puntos los 6 puntos consideramos que deberían ser la capitulación individual tal como lo decimos en el documento y pareciera que hay cierto consenso en el tema de los 6 puntos el proyecto del presidente Piñera como que los 6 puntos ya están como medio internalizados y con la debida o plazo para su implementación también no causaría mayor impacto dentro del mundo del trabajo que también es la idea Pero hablando del mundo del trabajo una de las cosas que nosotros proponemos en el documento pero también ha sido debatido con algunos economistas y en la validez política que podría tener es que este aumento de tasa de cotización podría no ser igual para todos podríamos pensar en subir la tasa de cotización dejar la tasa de cotización en 10 para por ejemplo los menores ingresos que se van a ver complementados por la PGI de todas formas y subirla a 16 o al monto que se considera siempre más es mejor digamos en punto de vista de pensiones para mayores ingresos o para de un cierto corte para arriba uno podría hacer el proxy es decir el equivalente en edades por ejemplo uno podría decir los más jóvenes que cotizan 10 después 16 en cierta etapa y ya cuando estés mayor y todavía cuesta mucho la empleabilidad y hay informalidad en los mayores y los más jóvenes cotizar 10 por ejemplo eso también es interesante porque eso permitiría sobre todo con otro punto que vamos a ver después que es el tema de tratar de incentivar la postergación de que haya mayor incentivo para contratar a personas mayores porque el costo empresa podría ser más bajo porque tendría una cotización menor por ejemplo sí hoy día la empleabilidad hoy día volvamos al tema de la informalidad hoy día la informalidad afecta a nivel país en algunas regiones más que en otras pero afecta más a los jóvenes a las mujeres a los mayores a los inmigrantes a las personas de menores ingresos entonces tú no solucionas no es una bala de plata tú no solucionas con una cosa todo pero lo que podrías hacer con la tasa de cotización diferenciada es que también puedes ayudar si lo hicieras por ejemplo por ingresos y no por edad aunque son más o menos equivalentes podrías también ayudar a las pymes digamos en el fondo el costo laboral de contratar a alguien se mantiene en torno a 10 interesante propuesta lo de hacerlo en forma diferenciada y tienes toda la razón de que aquellas personas ingresos más bajos probablemente con la PGU complementan esa falta de cotización pero además ojo Pedro el 10% se sigue cotizando y hay que reforzar la formalidad porque no sacamos nada con mantener 10 y no de 16 pero que no se cotice y qué hacemos para reforzar la formalidad bueno hay varias cosas que se pueden hacer nosotros planteamos algunas ideas acá en el documento pero nosotros desde la asociación de AFP y obviamente en trabajo en conjunto con las 6 AFP es la agenda se llama Agenda Integral de Acción contra la Informalidad es AI le estamos llamando AI2 para no hablar AI y la agenda para atacar la informalidad lo que nosotros estamos haciendo y venimos trabajando hace unos meses es en diferentes ejes primero visibilizarlo y igual hemos visto que desde distintos gremios distintas instituciones se ha vuelto a tocar el tema pero además de visibilizarlo y generar conciencia tienes que movilizarte y tienes que hacer diferentes acciones entonces de esas acciones nosotros lo que estamos haciendo hoy día además de encargar ciertos estudios es porque necesitamos entender de nuevo en qué está la informalidad hay estudios hecho el Ministerio de Hacienda hace un par de años y se publicó creo que recién hace muy pocos meses hizo un estudio muy interesante con algunas propuestas pero más genéticas entonces lo que hemos dicho es hagamos una mesa y estamos convocando la mesa de formalidad laboral eso es ahora o sea eso es noticia sí lo estamos haciendo con la CPC ya y con la ASET perfecto la CPC la Corporación de Producción y Comercio y la ASET la Asociación de Emprendedores en Chile y esta mesa en que ya tenemos hoy día más o menos vamos a ser entre 10 a 12 integrantes estamos terminando de cerrar la conformación de la mesa la idea es juntarnos regularmente y de aquí al mes de enero ojalá de 2024 tener propuestas pero concretas perfecto concretas y estas propuestas tenemos que pensar que la informalidad tiene muchas caras la informalidad como dije antes afecta a jóvenes a mujeres a migrantes pero además las razones son muy distintas uno tiene asociado muchas veces una persona que no tiene otra opción efectivamente pero también hay muchas personas que tienen ingresos importantes y que han cotizado muy poquito o que simplemente no cotizan entonces lo que tratamos de hacer con esta mesa lo que vamos a tratar de hacer con esta mesa es pensar en qué medidas pueden haber para incentivar la formalidad por un lado para no desincentivar porque pueden haber subsidios que te la desincentiven y también para de alguna forma hacerlo mandatorio obligatorio claro porque ahí a nivel de formalidad tú te encuentras con la persona que nos está acompañando hasta ahora que puede estar trabajando en una feria la persona que maneja algún vehículo y también te cuentas con el dueño de la empresa que no tiene una remuneración sino que hace retiro en ambos casos no está haciendo cotizaciones es persona y que no está cotizando exactamente que retira sus utilidades se paga un sueldo y no cotiza y hay muchas personas cuando yo les pregunto ¿por qué no cotizas? bueno de ahí lo veo ¿ya? porque claramente que postergar el consumo actual es una decisión súper complicada claro entonces al final de las medidas que yo decía incentivar no es incentivar y obligar lamentablemente el ahorro y por eso es obligatorio el ahorro no se daría si es que no te lo obligaran perfecto también se ha hablado se ha hablado mucho y veo que está dentro de las propuestas se ha hablado de la ley de la marraqueta que en el fondo es este tema del depósito de una cantidad al momento de que la persona nace y se ha planteado por varias personas yo recuerdo cuando estaba en la subceletería lo estudiamos y esto costaba como 300 millones de dólares al año es que era un millón de pesos pero eso ha tenido acogida podría ser materia de discusión ahora o en qué va esto o es solamente una idea por ahora no lo que pasa es que como todas las medidas de muy largo plazo aunque uno lo empezara a hacer hoy los resultados se van a ver en largo plazo cuesta verlo pero es importante ponerlo sobre la mesa cuando tú la idea es un millón de pesos de la guagua o al bebé al nacer de la persona al nacer lo que hace es que tú lo pones en una cuenta de ahorro y lo puedes usar al momento de la jubilación entonces estamos hablando de 60 65 años o si llegamos a legislar sobre la jubilación estamos hablando de 60 y tantos años 70 años de estar invirtiéndolo a una tasa de retorno que uno puede jugar con distintos números pero que puede llevar a que se multiplique ese millón de pesos por 10 millones de pesos o por 3 llegue a 10 millones o 13 millones dependiendo de muchas cosas pero con ese monto que hoy día como stock de ahorro como monto de ahorro podría sonar relativamente bajo eso equivale hoy día a muchos meses de PGU claro y eso es lo otro que esto claro demora harto tiempo varios años pero te puede hasta terminar haciendo un reemplazo a lo que es la PGU el día de mañana el resultado de este ahorro se lo parte de haciendo hoy día o te financia una parte importante y además te genera la sensación cuando tú tienes y eso también lo que genera los retiros cuando tú dejas de ver ahorros en tu cuenta y dices mira para qué voy a empezar a ahorrar ahora si ya no tengo nada esa pensión no me va a pagar nada esta sensación de tener ahorros y tú ves como crecen te incentivan a generar más ahorros perfecto también hay una idea que también está recogida que es el tema del ahorro vía consumo que entiendo que es una propuesta que el ministro Briones en su momento que es el tema de destinar un par de puntos del IVA y eso si no me equivoco es mira recaudamos tanto y eso se distribuye en todas las cuentas por igual totalmente en un efecto redistributivo porque se entiende que la persona que gasta menos recibe más y la que gasta más recibe lo mismo que el resto es que hay muchas propuestas distintas y uno puede ver esquemas distintos en México se ha tratado de lanzar en España hay otros esquemas la idea es que en el fondo al momento de consumir puede ser al mismo momento de la compra o puede ser en la fin de mes tú generas a través de lo que consumiste una proporción del ahorro perfecto ahora hay distintas formas pueden haber impedimentos hoy día quizá más tecnológicos que legales pero yo quería comentar nosotros en la asociación en el año 2018 creamos mis beneficios AFP de hecho ayer hicimos el relanzamiento de esto mis beneficios AFP lo que tiene es que tú por ser afiliado o sea son hoy día casi 12 millones de personas al estar afiliado a cualquiera de las 7 AFP tiene acceso a descuentos hoy día con más de 100 comercios en mis beneficios AFP te metes te registras hemos hecho varias mejoras este año hoy día es la plataforma en la página web tenemos que desarrollar la app lo tenemos muy pendiente pero hoy día no hay ningún es fácil te metes a www.misbeneficiosafp.cl y puedes descuentos de todo tipo en temas de salud en vestuario en alimentación hasta en algunas plataformas de películas y descuentos importantes estamos hablando de descuentos hasta 60% entonces eso es un descuento que te genera hoy día pagar menos y por lo tanto una forma de ahorro pero además estamos trabajando en mis beneficios AFP ahorro y ahí lo que tú haces es que tú puedes aplicar un cupón de descuento sobre la compra o puedes generar ahorro y te va a dar tu cuenta 2 y hoy día tenemos pocos comercios pero están dando ahorro entonces estamos también materializando el ahorro vía consumo de nuestro proyecto me encantó la noticia porque se ve como un beneficio para hoy y no para el día que uno llega a jubilarse que puede ser muchos años más cuál era la página repitámosle que nos están acompañando www.misbeneficiosafp.cl perfecto así que ahí vamos a ir a revisar qué beneficios tenemos otro de los medidas que es este tema de la PGU pero una PGU diferenciada y ahí te quiero plantear una duda hoy en día la idea es que la PGU estuviese en línea de la pobreza porque cuando tú lo subes sobre la línea de la pobreza hay un riesgo político porque yo ya me estoy viendo las próximas elecciones cada candidato va a estar planteando una PGU más alta dentro de la campaña al momento de que vas a estar sobre la línea de la pobreza ¿dónde debes estar fijada la PGU y este PGU objetivo cómo opera? Es que es una discusión esa discusión es crucial porque la gracia de la PGU que sea universal es que fuera lo más sencilla posible y entendible para todos y universal genera una facilidad aunque no sea tan focalizada ¿cierto? genera de todas formas recordemos que esto aproximadamente en los 700.000 pesos más o menos de pensionados financieros esto empieza a reducirse bueno pero de todas formas es una pensión universal y su simplicidad era la gracia ahora ¿qué pasa? uno puede diseñarlo con algunas variaciones sin hacerlo mucho más complejo en que tú pones este piso de pensión y pones un techo de pensión que es la PGU objetivo ¿ya? ahora ya sea el piso el techo o cualquier escala entremedio que lo que nosotros proponemos que sea según años de cotización para generar incentivo a la formalización pero en otros países lo tienen relativo a los años de que ha sido residente de ese país sobre todo los países que tienen muchos inmigrantes entonces lo que hay que plantearse para temas fiscales o de costo digamos ¿cuánto lo puedo poner como país? porque más siempre es mejor pero hay un límite en el fondo esto es un tema de carga fiscal importante entonces lo primero es definir el nivel lo segundo es definir la forma en que se reajusta y definir el universo ¿ya? el hecho de pasar de un universo de 90 a 100% como está en el proyecto de ley no tiene mucho sentido porque al final tú al ampliarlo en ese margen igual no hubiera sido elegible por el monto de pensión autofinanciada algunas personas sí se hubieran beneficiado pero el hecho de el hecho de que la PGU tú lo establezcas en un nivel de reajuste distinto es lo que genera más diferencia déjame aclararlo hoy día está reajustado está en UF el reajuste va a ser en torno a precios ¿cierto? pero si tú lo pones con respecto a la línea de la pobreza o lo pones con respecto a los sueldos al reajuste de sueldo claro podría incrementarse muchísimo el mal APGU con el tiempo hoy día como está se reajusta en términos de precios pero va el salario mínimo reajustándose porque se reajusta en UF ¿cierto? más que los precios a la larga eso te genera una pobreza relativa puede que no sea absoluta pero relativa es decir tú ves al trabajador con un salario mínimo más alto pero tu PGU va quedando atrás claro lo que pasa es que se hizo así y recuerdo esa discusión se dio porque si no ponías una traba o una complicación mayor cuando tú discutas nuevamente el sueldo mínimo porque cuando lo vuelves a discutir la carga fiscal también se estaría incrementando al momento de incrementar por eso es que se reajusta en UF claro en los distintos países que hemos estado mirando tú tienes de todo hay reajustes a salario hay parámetros que se pueden ajustar puede ser una proporción del ajuste de salario si uno lo ajustara a salarios al salario mínimo y es una proyección más o menos razonable hoy día son dos puntos del PIB en unos pocos años más a 2050 podría ser ocho puntos del PIB es muchísimo por lo tanto yo creo que tenemos que tener una PGU que tenga algún reajuste que no sea una carga que no podamos pagar en el futuro pero también lo que decía yo antes no nos olvidemos el segundo pilar el que administra hoy día las administradores de fondos de pensiones es muy importante si lo reforzamos el trabajo que tiene que ser la PGU es menos fuerte perfecto bueno aunque no lo creas Paulina se nos pasó volando el programa volando y hemos tratado de conversar respecto al documento probablemente vamos a tener que volver a invitar para seguir ahondando pero estuvimos estuvimos viendo lo que son los principios estuvimos viendo cuáles son los problemas que tenemos hoy y soluciones que se están planteando por parte de la administradora de fondos de pensiones para ver cómo vamos mejorando las pensiones el día de mañana así que yo solamente te quiero dar las gracias por habernos acompañado hoy te quiero dar ahí el último 30 segundos por si hay alguna idea final que no hayas podido desarrollar y después vamos cerrando si yo creo que la idea que quizás no alcanzamos a conversar es todos los mitos que hay en torno al sistema y además es tan complejo explicar pensiones porque tiene un componente porque tiene un componente humano tiene un componente de ahorro tiene un componente en un país que incentiva mucho al desahorro al consumo tiene un componente financiero tiene un componente de mercado financiero tasas de interés que nos cuesta entender porque es complejo y además es de largo plazo entonces alguien de 20 o 30 años no está pensando en su pensión entonces como es tan complejo esto se generan muchos mitos y hay desinformación sobre lo que nosotros tratamos de hacer desde la asociación es ir generando las diferentes plataformas para ir comunicando desde las AFP y desde la asociación entonces la invitación es a lo que comentamos antes métanse a la página de mis beneficios AFP métanse a mitosyrealidades.cl que es otra página que tenemos para explicar algunos mitos bien ciudadanos muy repetidos si me pueden seguir también las redes sociales ideal porque con eso vamos comunicando tenemos una página desde la asociación de AFP y también tenemos la página que hemos ido creando bajo presidenta AFP en Twitter y en las diferentes redes sociales porque vamos comunicando muchas de esas son comunicaciones que nosotros sabemos que hay hoy día falencias pero también que nos preguntan cosas e intentamos responderlas todas no se puede todas pero cuando preguntan sabemos que son inquietudes ciudadanas y los agradecemos también porque si preguntan es porque quieren averiguar más y no basarse en mitos exactamente y que importante es mantener ese vínculo siempre muy estrecho Paulina déjame contarte a ti y a todos quienes nos están escuchando y viendo que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados ofreciendo múltiples canales de atención que resuelvan de forma clara y rápida diversas consultas cambio pero hoy mismo Plan Vital socios de por vida Pedro Pizarro bueno muchas gracias Paulina por acompañarnos hoy día muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa y nos estamos viendo en 7 días más muchas gracias en agricultura fue en simple la pizarra de Pizarro con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro una presentación de AFP Plan Vital socios de por vida